La situación económica estaba complicada. Teníamos dos negocios que, a pesar de que eran negocios que tenían un tiempo ya funcionando, no eran negocios que estuvieran dejando un ingreso bueno. Yo tenía un trabajo en Ciudad Victoria, en gobierno del Estado y aparte los dos negocios, pero la situación económica no estaba bien en la ciudad, en el Estado, estaba complicado. Entonces, llega Nucerity en el momento que más lo necesitábamos. Entró mi esposa, entró Paola al negocio y me platicó un poco y al principio yo, la verdad, estaba un poquito escéptico. Empecé a investigar un poco lo que eran las redes de mercadeo y lo que era la empresa de Nucerity y encontré investigando que Nucerity ofrece un plan de compensación como ninguna otra empresa en el mercado. El plan de compensación es súper atractivo para los distribuidores. Nos paga, por todo lo que hagamos nos paga, o sea, nos paga muchísimo dinero. La verdad es que es súper fácil empezar a ganar, es muy rápido recuperar la inversión. Yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 17 años, tengo 35. Y en estos 19 años de trabajo nunca había podido tener una tranquilidad económica como la que estamos teniendo ahorita y la que queremos en un futuro con Nucerity. Estamos tan clavados en un esquema laboral y en un esquema tradicional de negocio que el romper un esquema te lleva a éxito y a triunfos que no sabíamos, que no teníamos pensado poder alcanzar en tan corto tiempo. Los sistemas tradicionales que todo mundo hacemos para trabajar durante toda la vida nos llevan muy lento al camino al éxito y mucha gente no lo logra. Nucerity es un trampolín al éxito y lo estamos logrando. Tuve una operación en la mano y me hizo una cicatriz queloide y fue en cuestión de a lo mejor tres semanas, cuatro semanas de uso constante porque luego me la ponía un día y dos días no y tres días sí y así. Entonces de uso constante fue como unas cuatro semanas más o menos. El otro producto que me encanta es la barrera rejuvenecedora. La verdad es que lo empecé a usar como aftershave y ahora lo uso todos los días. Me lo pongo todos los días en la cara y soy de cero cremas, o sea, no me pongo nada, jamás en la vida me ponía cremas para nada. Soy el típico que te vas a salir al sol y para ponerme bloqueador, soy como un niño, me tienen que corretear y ponerme bloqueador corriendo. No me pongo nada en el cuerpo y a partir de que conocí la barrera rejuvenecedora, la uso todos los días en la cara. He sentido un cambio muy padre, la verdad sientes la piel diferente, mucho más hidratada, mucho más suave. Estoy encontrándome otra vez conmigo mismo, con el Esteban de toda la vida, con el Esteban de niño que tenía sueños, que tenía metas, que quería lograr cosas. Estoy encontrando al Esteban que se había perdido en un camino sin rumbo. Y estoy feliz, estoy contento, estoy con mejor humor con mi familia, con mis hijos. Es precisamente eso, crear una vida hermosa. ¿Y qué significa crear una vida hermosa para mí? Es poder darle a mi familia lo mejor y una tranquilidad para que mis hijos crezcan en el mejor ambiente posible. Que tengas la confianza de que lo que necesites lo vas a poder tener. Que lleguemos a una edad donde no tienes que estar preocupado y trabajando hasta los 60, 70 años para poder salir adelante y no crearle un problema también luego a tus hijos cuando ya estás grande. Tener una libertad financiera es yo creo que la meta de todos. Sin embargo hay que reconocer una cosa, que no todo es el dinero en la vida y definitivamente Nucerity nos está ayudando a ser mejores personas también. Porque ayudamos a más gente a cumplir sus sueños, a crear vidas hermosas en otra gente. Y esa satisfacción solamente trae cosas buenas. Tus sueños empiezan a ser más reales y tus sueños empiezan a estar más al nivel de la tierra en donde vivimos. Entonces yo no quiero tener mansiones, ni jets, ni aviones privados ni mucho menos. Quiero estar feliz y ser feliz es todo lo que acabo de explicar para mí.